Hola y bienvenidos a remedios fácil 24 hoy te hablaremos de las varices son un problema grave de salud esto es lo que necesitas saber así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo en donde estaremos desarrollando este interesante tema así que aquí vamos con la información un día mientras te pones tus nuevas medias descubres esa indeseable arañita roja que se esconde detrás de tu pierna las varices son una condición bastante común que la mayoría de las veces no representa ningún peligro para quienes la poseen pero en algunos casos cuando las venas varicosas empeoran si podrían acarrear un problema serio que va más allá de lo estético que son las varices las varices son las venas inflamadas y retorcidas que se ven con facilidad a través de la piel por lo general se presentan en las piernas pero también aparecen en otras partes del cuerpo las arterias son las encargadas de llevar la sangre al resto del cuerpo las venas son las que regresan esa sangre al corazón por ello las venas tienen una válvula que controla que la sangre fluya en una sola dirección cuando dichas válvula se dañan o pierden fuerza la sangre se estanca en un mismo lugar por ello las venas se inflaman y se convierten en varices como explicó el national hair long and block institute las mujeres son más propensas a padecer varices el embarazo la edad la obesidad el historial familiar y estar parado sentado por largos periodos de tiempo son algunas de las principales causas que las provocan lamentablemente no existe una manera 100% efectiva de prevenirlas pero con un estilo de vida saludable y al poner las piernas en alto mientras se toma un descanso se reduce el riesgo de que aparezcan o empeoren como recomendó la clínica mayo síntomas comunes de las varices para asegurarte de que las varices no se encuentran en un estado preocupante lo mejor es consultar con un médico él se preguntará si percibes algún dolor y observará tus piernas mientras estás de pie en caso de que se requiera un análisis más profundo existen pruebas de ultrasonido para encontrar coágulos sanguíneos según la clínica mayo la mayoría de las veces las venas varicosas no representan una amenaza grave para quienes las porta más que nada ocasiona un malestar estético pero si es posible que suban de nivel y comiencen a causar molestias físicas las principales manifestaciones son dolores calambres y una sensación de pesadez problemas serios relacionados con las varices las venas varicosas pueden ocasionar una dermatitis con erupciones y en casos más graves úlceras en la piel esto sucede sobre todo en los pequeños y en la parte baja de las piernas el nhl vi señaló que rascarse ese tipo de úlceras podría hacerla sangrar las varices también pueden reventarse y ocasionar un sangrado que aunque no es mortal necesita atención profesional uno de los problemas más graves que surgen a partir de las varices son los coágulos sanguíneos en esta condición conocida como tromboflevitis las piernas del paciente se inflaman de manera significativa y se necesita una consulta inmediata con el médico por eso es comprensible que las mujeres con varices aunque sean pequeñas y poco peligrosas se preocupen de ser propensas a la formación de coágulos esa fue la motivación de un grupo de especialistas de taiwán para investigar si las venas varicosas son una señal alarmante de un coágulo que podría ser mortal en dicho estudio se comparó la información de 212 mil 984 pacientes con varices contra la de 212 mil 984 personas sin varices el 70 por ciento fueron mujeres y en promedio tenían 55 años se encontró que quienes poseían venas varicosas tenían una probabilidad cinco veces mayor de padecer trombosis fueron 10 mil 360 casos frente a 1980 casos los investigadores admiten que su trabajo no es concluyente porque sólo se llevó a cabo en asia y no se consideraron otros factores de riesgo como obesidad y tabaquismo pero esperan que sus hallazgos le den más importancia a esta condición que no siempre se toma tanto en cuenta sobre todo en contraste con otras enfermedades vasculares comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este vídeo yo soy jenice pacheco y esto es remedios fácil 24